Y en más información, la audiencia programada para conocer la reforma de la sentencia dictada al expresidente Alfonso Portillo por la CICIG ha sido suspendida. Su defensa ha anticipado que interpondrá un recurso de reposición por un amparo otorgado al Ministerio Público. Tal y como Telediario le informó, no se realizó la audiencia programada para este día en el que se debía conocer las razones del Ministerio Público y CICIG que tienen para insistir en la condena del expresidente Alfonso Portillo. En la sala tercera les informaron a las partes que no se llevaría a cabo la audiencia porque la Corte Suprema de Justicia informó sobre el amparo otorgado que fue calificado por la defensa como absurdo. Que el amparo conferido al Ministerio Público es inconstitucional. El Ministerio Público no puede pedir amparo porque el amparo es una institución que protege al individuo, al individuo, es decir, al ciudadano, frente al poder público. Y el poder público no puede pedir amparo frente al poder público, contra el poder público. Aunque la Corte continúa con el trámite para dar la sentencia en el amparo y saber si el presidente de la sala tercera, Ramiro Contreras, conocerá aún el caso, la defensa anuncia que interpondrá acciones legales. Nosotros no podemos apelar. Lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es comparecer ante la Corte Suprema de Justicia pidiéndole que revoque ese amparo provisional. Al revocar el amparo provisional, continúa conociendo la sala el caso de la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria. ¿Cuál es el amparo provisional? De inmediato. Eso lo vamos a hacer hoy. Porque ahorita nos acaban de notificar que por eso se suspende la audiencia el día de hoy. Entonces vamos a impugnar ese amparo provisional totalmente ilegal. En 15 días promedio se podrá conocer la sentencia del amparo. Que pretende separar al magistrado de la sala. Portillo junto a Manuel Maza Castellanos y Eduardo Revalo Lacks fueron absueltos el 9 de mayo por el Tribunal Undécimo y desde entonces la apelación promovida por el Ministerio Público y CICIG buscan que se repite el juicio o se modifique la sentencia de absolutoria a condenatoria. Por el respeto a la vida, telediario e información actual.